¿Hay formas de hacer viajes astrales? Sí, yo hice uno una vez. Ah, ¿vos hiciste? Sí, maravilloso. Pero vos lo hiciste... Sentadita en una silla, consciente. Pero lo hiciste, digamos, consciente. No, no sabía que estaba haciendo viajes astrales. Ah, no sabía. Ah, no, porque hay técnicas como para hacer. No, porque a mí me dijeron, cerrá los ojos, tranquilita. Y fíjate si ves la luz, me dijeron. Hola, miércoles. ¿Qué luz? Una luz, vos buscá la luz. Qué piola. No veo nada. Qué piola. Bueno, tranquila, respirá, respirá profundo. Me pusieron la mano en la cabeza y me dijeron. Y yo, incrédula, inquieta y desconfiada, miré mi reloj. Ponele que eran las dos de la tarde. Y bueno, respirá. ¿Y qué ves? Y yo dije, la verdad que vi como en un... ¿Viste los carritos en las minas? Sí. Bueno, como si fuese arriba ese carrito recorriendo una mina por dentro, así, en la vía de esa mina. Pero iba muy rápido. Entonces me dice, ¿qué ves? Y va muy rápido. Le expliqué que iba en ese carrito, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, anda más despacio, tranquila nomás. Vos solamente fíjate si ves la luz. Y inmediatamente el carrito empezó a andar más despacio. Claro, te di cuenta que vos podías controlarlo. Claro, evidentemente. Fue maravilloso, la verdad, sin saber yo que estaba practicando algo así. Hasta que llegué a ver y vislumbrar como quien ve por debajo de una puerta una pequeña luz. Me dice, ¿qué ves? Me volvió a preguntar esta persona. Y yo dije, veo una luz. Bueno, anda hacia esa luz. Claro. Y ahora, vos sabés que cuando llegué, esa sensación de que el carrito llegaba hasta ahí, se abrió una puerta, como en las películas, ¿viste? Sí. Cuando se abrió la puerta era un cielo impecablemente celeste, límpido, luminoso. Y todo un campo como si fuera de violetas. Y como en la película esta que vuela el perro este, ¿cómo se llama? Eh, Atreyu. La historia sin fin. La historia sin fin. Bueno, así volaba yo. Ah, qué copado. No, no, no. Y yo sentí el viento en la cara. Otro.